Noticias de Venezuela, hoy 29 de agosto del año 2021. Nicolás Maduro afirma que su gobierno ha actuado rápido ante la emergencia causada por las lluvias en Mérida y otras zonas del país. Recordemos, señores, que estas lluvias han golpeado muy fuerte a Venezuela y han dejado algunas víctimas en hechos muy lamentables. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Van al menos 800 viviendas afectadas y según informa el régimen, puede que sean malas víctimas. Ellos anuncian 20, pero sabemos cómo los ríos se han estado desbordando, las casas, los vehículos. Es un suceso muy terrible. Juan Guaidó condenó la negligencia del régimen de Maduro para atender la crisis por deslaves en Mérida y la Guaira. Urgen soluciones, señores. Aquí le vamos a dar una contundente crítica o mensaje a Juan Guaidó. Sabemos que, señores, estamos a favor del pueblo de Venezuela, pero recordemos que Guaidó es un presidente encargado, quien fue puesto ahí para buscar soluciones, no para llorar ni pedirle cacaitos a Nicolás Maduro, porque se supone que a él se le otorgaron también unos fondos internacionales para que ayude a los más necesitados. Los fondos de Venezuela que están en Inglaterra, también la ayuda humanitaria. ¿Qué ha pasado con esto? No solo es criticar. Sabemos que el régimen no resuelve, pero Guaidó tampoco resuelve. Esto es lo que está pasando. Y vamos a decirlo así claro. ¿Qué está haciendo Juan Guaidó aparte de criticar de que no se le ha dado la atención necesaria? Una de las preguntas y de las encuestas que vamos a realizar. ¿Se pudiera confiar en Guaidó como presidente de Venezuela? Me gustaría que me den respuesta. ¿Creen ustedes que Guaidó haría una buena labor si es electo en unas elecciones para ser presidente de Venezuela? Nosotros respetamos su país. Señores, se han dado unos fuertes encontronazos entre militares venezolanos y colombianos en el río Arauca. Así como lo escuchan. Unos fuertes encontronazos entre militares venezolanos y colombianos. Entramos en materia con las noticias más impactantes, más relevantes de Venezuela el día de hoy, 29 de agosto. Recuerda que estamos realizando un sorteo de 3 mil dólares. Es sumamente fácil. Solo deben de comentar. Fran, si yo participo, estar suscrito a nuestro canal y darle like a nuestros videos. Recuerda que mientras más compartes en las diferentes redes sociales, mientras más comentas, más posibilidades tienes para ganar. Cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores, estaremos realizando nuestra primera fase del concurso. Entramos en materia noticiosa. Este domingo 29 de agosto, el líder del régimen, Nicolás Maduro, aseguró que el régimen ha actuado rápido ante la emergencia causada por las lluvias en varios estados del país. La información fue publicada por Maduro a través de su cuenta de Twitter, manifestando que han apoyado a las zonas más afectadas por las lluvias, vaguadas y crecidas de ríos que han afectado a 88 municipios en todo el territorio nacional. Ante la emergencia causada por las lluvias, hemos actuado rápido, a tiempo, con los equipos de protección y resguardo en el sitio, trabajando, apoyando al pueblo. Llegamos a cada rincón del país, a las zonas afectadas. En unión cívico-militar-policial, amor al hecho pueblo, expresó Nicolás Maduro. El estado más afectado por las lluvias intensas, lluvias en Venezuela, es la entidad de Mérida, donde se registran 800 viviendas afectadas y al menos 20 fallecidos. Solo en Mérida han registrado 20 fallecidos. Sabemos que las cifras son mucho más altas. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias afectadas. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, o ya iremos analizando si lo seguiremos llamando así por nuestra plataforma, presidente encargado, habló de la negligencia de Nicolás Maduro ante la grave crisis política y a la grave crisis de los productos de intensas lluvias y deslaves por lo que ocurrieron en los estados Méridas y la Guaira. Pero aparte de la crítica, es buscar una solución. Ya Guaidó debería de olvidarse de Maduro y tratar de buscar una solución creíble para el pueblo, que no sea la crítica. A través de su cuenta de Twitter, Guaidó recordó que en el año 1999, el difunto presidente Hugo Chávez olvidó el deslave ocurrido en la Guaira para seguir con las elecciones. Y en este año 2021, el régimen de Maduro está haciendo lo mismo. Llueve en Venezuela y nos aterra recordar la tragedia. Ese año la dictadura prefirió seguir una elección que protegera a nuestra gente. Más de 20 años después, sigue lo mismo, con el mismo desinterés y negligencia. Estamos alerta en los estados con mayores riesgos. Vargas, los Andes y los Llanos, publicó Guaidó. El pasado sábado, las intensas lluvias en el estado de la Guaira desencadenaron la crecida del río Camurí Grande, inundando una garita de la Universidad Simón Bolívar USB, sede litoral y parte del club Camurí Grande. El pasado sábado, las intensas lluvias en el estado de la Guaira causaron atrocidades y fue terrible estos hechos, estos sucesos. Cambiando de noticia, en horas de la tarde del pasado sábado 28 de agosto se produjo un hecho irregular entre militares venezolanos y colombianos en las orillas del río Arauca, ubicadas del lado colombiano. Al parecer, un grupo de militares venezolanos habrían intentado requisar una embarcación colombiana que se encontraba amarrada en el muelle. A bordo del barco había, según se puede escuchar en el audiovisual, mercancía colombiana. En medio de la discusión entre los funcionarios venezolanos que se encontraban dentro de la embarcación colombiana, sentados y armados, y a la aparente dueña de la mercancía, llegaron militares del país neogranadino e inquirieron a los venezolanos sobre los motivos por los que se encontraban del lado colombiano. O sea, que los culpables de este asunto eran los venezolanos metiéndose del lado de Colombia. Como siempre, señores, apoyados por Maduro, vemos a estos militares causando problemas, al igual que su dueño. Nosotros respetamos a su país, respeten al nuestro, dijo uno de los funcionarios castrenses colombianos. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.